Yo no he podido olvidar esa mujer Que le enterró mil espinas a mi piel Y resucitaré si un día la vuelvo a ver No sé por qué Vean cómo deben amarse los hijos de Dios Pero la vida es tan absurda y se marchó Que una mañana desperté y no estaba allí No sé por qué, no sé, no sé Ahora vuelas por un mundo diferente Donde no existe mi vida Y más nunca he vuelto a verle Me pregunto si recuerdas A este hombre que la quiere Me pregunto si he cambiado su mirada O su forma de peinarse Me pregunto si las brisas algún día podrán contarme Del aroma de su alma ¿Qué hago si me mata la melancolía? ¿Qué hago de esta angustia que ha sido tan mía? ¿Qué hago si algún día vuelvo a encontrarla? ¿Qué hago si me mata la melancolía? ¿Qué hago de esta angustia que ha sido tan mía? ¿Qué hago si algún día vuelvo a encontrarla? Y yo estaré aquí Yo esperándole Para hablar de amor Y sentir su piel Y yo estaré aquí Y esperándole Para hablar de amor Y sentir su piel de mujer Y sentir su piel Y sentir su piel Y mientras viva Te seguiré esperando mi amor Mi vida Mi consentida Y te lo canto Con sentimiento Eber Vargas Al fin He recibido una carta que me habló De la mujer que es la vida para mí Y quien le escribe Dice que tiene otro amor Y me mató Amigo Si un día la ves Háblale de esta canción Si un día la encuentras Pregúntale Si mi amor Si un día la ves Pregúntale Si hoy es feliz Que estaré aquí Y decirle Que regrese hasta mi vida Que no importa su pasado Que sus fotos Sus recuerdos Me han curado Las heridas Y sabrá Que aún la amo Juraría Que me avisa los domingos Que a veces sueña conmigo Juraría Que mi vida Está atada A su destino Pero donde te escondí Pero donde te escondí Yo estaré aquí Y esperándole Para hablar de amor Y sentiré en su piel Y sentiré en su piel de mujer Y sentiré en su piel de mujer ¿Qué hago? Si me mata la melancolía ¿Pero qué hago? De esta angustia que ha sido tan mía ¿Y qué hago? Si algún día vuelvo a encontrarla ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? Si me mata la melancolía Dígame ¿Qué hago? De esta angustia que ha sido tan mía ¿Y cómo hago? Si algún día vuelvo a encontrarla Y yo estaré aquí Y yo estaré aquí Esperándole Para hablar de amor Y sentir su piel Y yo estaré aquí Y yo estaré aquí Esperándole Para hablar de amor Y sentir su piel de mujer